En Solidarios contamos que es Guafira, un proyecto que ofrece información para el emprendimiento a 250 mujeres marroquíes. Trabajan como temporeras en la fresa y los frutos rojos en Huelva... ...y aprenden para que a la vuelta puedan abrir pequeños negocios en su país. Estoy separada y tengo una hija. Con el dinero de Guafira y el que voy a ganar en la fresa, voy a montar una granja de pollos. Son voluntarios de la tecnología que enseñan a manejar móviles y ordenadores a personas mayores... ...pero que también ayudan a los jóvenes a realizar un uso racional y efectivo de los dispositivos. ...herramientas para evitar sobreexposición en redes sociales y para consumir de forma segura. Tenemos que seguir trabajando estos contenidos porque es que se hace necesario hoy en día. Están expuestos a las redes sociales, están expuestos a todos los dispositivos. El uso del móvil es algo contra lo que no vamos a luchar, sino más bien nos tenemos que... ...mirar qué herramientas le vamos a dar para que ellos sepan cómo enfocarlo. Escuchamos a HH34, un colectivo de raperos afincado en Sevilla y abiertos al mundo. Defienden y demuestran que la música es capaz de levantar puentes, compartir muchas culturas... ...y acabar con las barreras. Quiero vender corderos. Yo lo compro como creas pequeñas, la voy alimentando y luego lo vendo. Tamó es una de las 250 mujeres que participan en el proyecto Uafira... ...que coordina la Secretaría de Estado de Migraciones del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones de España. Su objetivo es que temporeras que trabajan en la recolección de frutos rojos en la provincia de Huelva... ...puedan crear en el futuro pequeños negocios cuando regresen de forma definitiva a Marruecos. El tiempo es bueno y las matas de fresa están cargadas de fruta. En esta explotación, Cristóbal emplea a un grupo de mujeres marroquíes... ...cuyas manos recogen ese y otros frutos rojos desde hace años. Ya va mejor la fresa, está mejor, está muy buena, a poquito a poco. Hay que ir mirándola una a una, porque están buenas. Son mujeres repetidoras que vuelven cuando termina la campaña, vuelven a su tierra... ...y algunas llevan ya 20 años ya con nosotros. Ya se crea un lazo de amistad, de cariño, como familiar, ¿no? Porque en definitiva una empresa está creada por sus trabajadores y su empresario... ...pero tenemos que ser conjuntos de crear esa armonía y afortunadamente son personas muy sociables... ...que estamos muy contentos con ellas, ella con nosotros, porque lo demuestra... ...las repeticiones que vienen todos los años, quiere decir de que están contentas... ...y nosotros también muy contentos con ellas, ¿no? Cristóbal es miembro de Cooperativas Agroalimentarias de Andalucía... ...organización que participa en el proyecto Huafira. Su explotación agrícola está en Lucena del Puerto, en la comarca del Condado... ...la zona de mayor producción de frutos rojos de la provincia de Huelva. ¿Cómo va? ¿Bien? ¿Está buena? Ya le puedes llevar camión, llévalo al camión. Ten cuidado, ten cuidado. Las mujeres acogidas al proyecto Huafira han sido seleccionadas por el Ministerio de Trabajo de Marruecos. Tras su jornada laboral en el campo, dos tardes a la semana reciben formación... ...que puede permitirles emprender un negocio en su país. El nombre Huafira, en árabe, significa, concretamente en narilla, significa abundancia. En la práctica se viene haciendo hace mucho tiempo. Las trabajadoras vuelven a su país, retornan con unas cantidades económicas interesantes... ...y hacen un negocio, pero ahora la diferencia está en que cuentan con una asesoría... ...con un apoyo no solamente financiero, sino un apoyo de asesoramiento... ...específico en creación de empresas y su gestión. Para una empresa, el que le puede beneficiar un proyecto de este tipo, de formar personas... ...para que pueda incorporar en su vida, en su país, una actividad empresarial... ...pues para mí, como cooperativista, es un proyecto social... ...social en sí, donde tenemos que intentar, entre todo el mundo, tener mejor calidad de vida. Si yo fuera ella, ¿qué me gustaría? A mí me encantaría que me ayudase como yo ayudo a ella. Así que yo lo veo como un proyecto social, dinámico, que puede mejorar la vida de las personas. Divorciada y con seis hijos a su cargo, Nayat es de la ciudad de Al-Joseima, en el norte de Marruecos. Le gusta levantarse por la mañana, trabajar, mejor que estar sentada en casa, por ejemplo... ...porque tiene una responsabilidad grande. Nayat confía en que el proyecto Wafira le ayude a hacer realidad el pequeño supermercado... ...que le gustaría montar en su ciudad. Me va a ayudar a hacer un proyecto para mí y para mis hijos. Tengo confianza en mí misma. Necesito un transporte para seguir con mi proyecto y lo voy a conseguir. Los seis años que llevan a Jack viniendo a España para trabajar en los frutos rojos... ...han mejorado la vida de su familia. He podido que mis seis hijos que vayan a la escuela aprendan... ...y he conseguido también detener mi propia casa. Tamo viene de Kenitra, ciudad costera del noroeste de Marruecos. También está divorciada y tiene dos hijos. Su proyecto es crear una granja de cría y engorde de corderos. Son ya quince sus campañas de recolección de la fresa. He podido que mis seis hijos que vayan a la escuela aprendan... ...y he conseguido también detener mi propia casa. Estos proyectos lo que hacen es confirmar todo el esfuerzo, el empeño... ...y tratar de que las personas tengan sus mejores condiciones laborales... ...sociales, de integración. Que no solamente se quede en un proyecto temporal de cubrir una campaña... ...ni cinco campañas, sino que tiene una proyección al futuro. Son personas no solamente amigas, compañeras, vecinas... ...sino que también nos aportan una gran riqueza de tipo cultural... ...en una riqueza profesional, ayudan a las cooperativas... ...evoluciona todo el sector de la ciudad y enriquece la ciudad... ...la dinamiza en muchos pueblos que conocemos... ...que estaban pues muy apagados, con poca población... ...y ha reactivado ese pueblo, el comercio, el negocio... ...y así todo, ha generado un flujo de mejora y de beneficio para todos. Guafira tiene financiación de la Unión Europea... ...y el aval de la Organización Internacional del Trabajo. Las temporeras reciben la formación para el emprendimiento... ...en el Centro Agroexperimental de Empresas... ...que la Diputación de Huelva tiene en San Juan del Puerto. Consiste sobre todo en motivarlas y en que ganen confianza... ...para que pongan en marcha su idea, su proyecto de empresa... ...una vez terminen aquí la campaña de recogida de fresas a rándanos... ...aquí en Huelva y vuelvan a Marruecos que es su país de origen. Tienen formación en habilidades emprendedoras... ...en habilidades personales, inteligencia emocional... ...y luego sí que tenemos un trabajo muy personalizado... ...con cada una de ellas, donde sí que ya enfocamos... ...y estudiamos cuál es esa idea de negocio... ...y vemos esa viabilidad para que una vez que lleguen allí... ...pues realmente puedan ponerla en marcha. Pequeñas granjas, obradores de pano de dulces... ...talleres textiles o tiendas... ...son algunos de los proyectos que se someten a estudio. Lo que vamos a hacer es, le preguntamos... ...cuál es su negocio, cuál van a desarrollar... ...y tú vas a escribir el nombre del negocio en árabe... ...y ellas van a ir levantando y lo van pegando... ...en el cartel donde ellos consideren. La idea suya es crear ganado. Ganado, perfecto, pues escribimos ganado... ...y lo pega. Y seguimos preguntando... ...y seguimos preguntando, ¿tu negocio? Si una mujer quiere montar una granja de cordero... ...pues, bueno, lo primero que trabajamos con ella... ...es ver cómo quiere enfocar su negocio... ...sobre todo por el tema de la inversión. Estudiamos mucho con ella la propuesta de valor... ...por qué tu granja de cordero va a ser diferente... ...a las demás granjas de cordero. Insistimos mucho, sobre todo también... ...en que tengan muy en cuenta todo a nivel legal... ...a nivel licencia, porque es verdad que es algo que... ...para nosotros es aquí más natural, pero allí no tanto... ...y luego sobre todo que tengan muy claro... ...quiénes son los proveedores, cómo van a llegar... ...a sus clientes, sobre todo, muy claro eso, ¿no? Que tengan claro todas esas partes del modelo de negocio... ...para que lo lleven a cabo de la forma correcta. Estoy separada y tengo una hija. Con el dinero de Guafira y el que voy a ganar en la fresa... ...voy a montar una granja de pollos. Si Dios quiere, espero cumplir mis objetivos con Guafira. Cuando acabe la campaña, pienso emprender con lo que ahorre... ...junto con la aportación de Guafira. Quiero montar un negocio de venta de tacos y bocadillos en Sale... ...que es mi ciudad. Marruecos tiene una renta per cápita de casi 3.600 euros... ...es decir, cerca de 8 veces más baja que la de España. Eso hace muy difícil, por no decir imposible... ...que mujeres como Nayat, Tamó, Fátima o Fusia... ...puedan llevar a la práctica sus proyectos por sí solas. Con el proyecto Guafira, esos sueños recibirán financiación... ...del gobierno marroquí para hacerlos realidad. ¡Wafira, Wafira, Wafira! ¡Wafira, Wafira! ¡Wafira, Wafira! Pues llevo nueve horas y dos minutos. Porque cuando tuve mi primer móvil con siete o ocho años, tipo, lo puedo usar sobre siete o ocho horas al día. Yo creo que sí hago un uso excesivo. Que podría estar menos horas con él. Me levanto cansada y con dolor de cabeza incluso. Son nativos digitales. Han nacido con las llamadas TIC, Tecnología de la Información y la Comunicación. Pero, ¿saben vivir sin ella? La Fundación Cibervoluntarios ayuda a gestionar el uso de las nuevas tecnologías y a paliar la brecha digital, sobre todo en personas mayores. Por el contrario a los jóvenes, les advierte de la tecnoadición. Su método de vivir está dependiente de un móvil, de internet, de redes sociales y de crearle otros hábitos. y más saludable, uso moderado de las aplicaciones, de internet, de móviles y demás, para que no tenga tanta adición a las tecnologías. Desconecta es un programa educativo dirigido a jóvenes para fomentar un uso saludable de la tecnología y para que conozcan los riesgos que la adición a las pantallas puede tener en su salud física y mental. Empecé a buscar por internet a ver qué encontraba y encontré cibervoluntarios. De casualidad me puse en contacto con ellos y rápidamente me contestaron, se ofrecieron, me dijeron los talleres que ellos ofertaban a los centros educativos. Entonces nos pusimos de acuerdo, establecimos fechas y ya llevamos varios talleres con ellos. Tenemos que seguir trabajando estos contenidos porque es que se hace necesario hoy en día. Están expuestos a las redes sociales, están expuestos a todos los dispositivos. El uso del móvil es algo contra lo que no vamos a luchar, sino más bien nos tenemos que mirar qué herramientas le vamos a dar para que ellos sepan cómo enfocarlos y cómo planificar su tiempo y cómo entrar con seguridad, con la máxima seguridad en internet. A lo mejor cuando la maestra está escribiendo la pizarra pues contestamos algún que otro WhatsApp. Estoy estudiando y me suena el móvil, pues cojo el móvil y ya me quedo con el móvil y no estudio. Me preocupa porque el problema es que están pendientes del móvil y entonces no están pendientes de las clases y es un problema, es un problema a la hora de trabajar en los centros educativos, en el instituto, en este caso, donde estamos nosotros ahora. Tres horas aquí en Instagram, estando aquí en el instituto, está todo el tiempo con el móvil. Lo que yo no veía, aunque yo antes vivía eso con el móvil, lo que yo no veía ahora sí lo veo y pues es una manera que es en plan para cambiar a partir de ahora. A ver, no, pero no sé, lo que yo hago es por ejemplo veo TikTok cuando estoy aburrido, hablo por teléfono, estoy mandando mensajes, no sé, cosas así, juego también. Yo me quedo durmiendo con el móvil incendio algunas veces y cuando me levanto está el móvil ardiendo porque es que me quedo durmiendo con el incendio y yo no puedo dormir sin el móvil. Yo a lo mejor me aburro y pues me pongo con el móvil, me pongo comiendo, antes de acostarme me pongo con el móvil y a lo mejor me voy a acostar y me pego tres horas con el móvil y ya a las tres de la mañana me acuesto por lo menos. El bumping es, por ejemplo, estar dependiente del móvil por la noche, estás acostado, llevarte el móvil a la cama, dormirte con el móvil. Lo del bumping sí me pasa, pero no a un nivel que dices tú extremo. Yo a lo mejor me acuesto por la noche, estoy un rato con el móvil y cuando pasa una hora, hora y media, pues lo dejo a la mesita de noche y me duermo. Es verdad que mi madre a partir de las doce me dice, cuando me ve, por ejemplo, en la cama que estoy con el móvil, me dice échate ya a dormir y yo a veces le hago caso, otras veces depende si tengo sueño o no, porque es verdad que si estás con el móvil antes de dormir te espabila más, por así decirlo. La homofobia es la ansiedad que te crea no tener un dispositivo móvil encima, el estrés, la inseguridad, no tener móvil. No, eso no. A lo mejor si estoy por la calle y se me apaga el móvil, no me da miedo, sino que me da coraje, porque cuando a lo mejor voy a mirar algo del móvil, voy a mirar la hora, lo que sea, pues me acuerdo de que está apagado y me da mucho coraje. A la hora de estudiar es verdad que estoy con el móvil, pero también porque hay muchos apuntes y muchas cosas que están en Classroom, por ejemplo. Y también hay a veces que, claro, estando con el móvil para ver cualquier apunte, te desvía un momento artístico, dice voy a estar cinco minutos, después estás 20. Y el Fabin es, por ejemplo, estás hablando con el móvil y prestas más atención al móvil que a la persona que te está hablando. Falta de atención. Cuando, por ejemplo, estoy hablando con mis amigas y de repente me entra un WhatsApp, que no es tan importante, realmente para yo tener que dejar la conversación, es verdad que si paro un momento y lo miro. Por ejemplo, cuando vas por la calle y demás y están reunidos, están en un barco sentado y están todos con los móviles y, jolín, estáis en la calle para entrar, salir, hablar con los amigos, que ya hablas con los amigos por la noche y por la tarde con el móvil, cuando sales a la calle hablas con ellos directamente. Están acostumbrados a hablar por la pantalla, pero luego en la calle les cuesta trabajo expresarlo, ya sea con familia, amigos y demás. No sé, un te quiero, tantos besos que se ponen en los móviles y demás, pues darlo, por ejemplo, en la calle, unos abrazos y demás. No sé, a lo mejor no te puedo decir por un mensaje te quiero o algo, pero luego en persona como me da vergüenza o cosa decírtelo. Además, esto es un problema a partir de la secundaria, porque en realidad los colegios no se da ese problema todavía y cuando llegan aquí en primero de la ESO, la mayoría no tiene móvil, pero llegan los reyes, las vacaciones de Navidad y todos vienen con su móvil y entonces ya es cuando esto es la explosión. Quieren estar todo el día con el móvil en la mano y todo el día entrando en las redes sociales y claro, les dificulta el trabajo. Cala, cala y demás, pero luego eso cuesta y se tendría que ser más repetitivo, darle formaciones también más asiduas, más constantes, también darle formaciones a los padres, aunque los padres y demás le dan móvil a los niños y eso también iba a comentar y demás la decisión que crea si tú a los padres le quitas un móvil y se toma el móvil y me deja tranquilo. Entonces el hecho de que busquemos este tipo de talleres es para que ellos sepan cómo actuar, si tienen que controlar, el tema de las claves y las contraseñas en internet, las páginas que visitan, donde pueden verificar datos porque también es que lo tienen tan a mano. Sí, tenemos que usar menor móvil y utilizar ese tiempo en salir a la calle, salir con amigos, talleres. Pues los ratos, por ejemplo, en el tiempo de la comida o por la noche antes de dormir y eso pues intenta no estar con el móvil. Sí, era más o menos consciente, pero no le echaba mucha cuenta. Cuando comas, por ejemplo, no coger móvil o a la hora de dormir, por ejemplo, que no lo cojas porque te puede provocar ansiedad y por la mañana cuando te levantas estás muerta de sueño para ir al instituto o donde tengas que ir. Ten en cuenta que desde muy pequeños estamos acostumbrados a tener los móviles y claro, hace que hoy en día sea más difícil poder estar sin ellos, pero yo creo que haciendo un esfuerzo eso sí se podría. Todos nuestros reportajes se pueden ver también en Canal Sur Más, la plataforma de Canal Sur que cumple un año y a la que se accede desde cualquier punto del planeta. Cada día es una satisfacción que te lleva. Yo a mi futuro me veo aquí. Primera televisión autonómica que la pone en marcha. Una vida mejor. Y en estos 12 meses ha conseguido más de 9 millones de visualizaciones. Dar visibilidad a este colectivo. Las personas se encuentran en los huecos de vida una nueva batalla, ¿no? Correr. Los contenidos de Solidarios y de todos los programas de Canal Sur pueden verse a través de la aplicación Canal Sur Más cumple un año. Ellos son HH34, un colectivo de raperos afincados en Sevilla, pero abiertos al mundo. Acaban de pasar por el programa Al Sur Conciertos, espacio de música en directo de Canal Sur Televisión, donde dejaron patente que la música es capaz de levantar puentes donde antes había barreras. HH es Hip Hop. Hip Hop 34. Entonces, un colectivo que empezó por España y no sabemos por dónde llegará. El proyecto surgió a través de la asociación Mar Maduque y de Iván que nos juntó gracias a One Pack, nos juntó con el objetivo de hacer un proyecto que estrechara los lazos entre migrantes que estaban en España y entre raperos locales con el objetivo de romper barreras y de ayudar a que mediante la música se enseñe como un proyecto que pueda ser multicultural. Hay mucha gente en mi país que son artistas, actores, científicos, niñas, ahora estaban en cárcel por la libertad de expresión, solo por la libertad de expresión. Yo soy educador social en un centro de internamiento y tengo muchos chicos o chicas marroquíes o otros puntos de África del Norte y claro, todo me cuenta su vivencia de cómo vienen, ¿no? Cómo vienen en Patera, cómo vienen debajo de los camiones. Yo llegué aquí hace casi un año y seis meses. Es ahí que yo conocí Virán, que me ha dicho que como tenemos un grupo de colectivo de rap, como yo hago rap y como sabemos que es en cosas internacionales. Cada uno de los integrantes del colectivo mantiene de forma paralela sus propios proyectos. Virán Wang es también compositor y cantante en One Pack and Fellows. En Senegal conoció a su esposa, natural de Sevilla, y desde hace unos años residen en esta ciudad andaluza. Su compromiso con su lugar de origen es no obstante cada vez mayor. Entre otros proyectos acaba de participar en el documental Senegal, un sueño de ida y vuelta junto a Rocío Márquez y Canito. Es un documental que se llama Senegal, un sueño de ida y vuelta. Es como atravesar los enlaces que hay entre la música de aquí, flamenco, música africana para crear un enlace porque son parecidas la manera de componer y todo. Hay un, ¿sabes? Hay un sangre africano que hay aquí y yo creo que hay una conexión. Desde Huelva le llevo negrita esta carta con sabor a fresa. Y en el próximo mes de mayo y por segundo año consecutivo, One Pack organiza el festival Back to the Roots, Vuelta a las Raíces, un evento donde participan grupos senegaleses y andaluces. Soy un joven africano que estoy aquí en España y a veces aquí me dicen que nuestros abuelos o abuelas han luchado mucho para que cambiara las cosas, ¿no? Y a mí me considero como un abuelo en el futuro en mi país para poder cambiar las cosas, que sea a través de la música y por eso creo mucho a la vuelta, a las raíces, el Back to the Roots, volver. Entonces es volver y hacer conocer donde venimos, a gente, intercambiar, compartir y veo que es necesario para Europa, ¿saben? Europa necesita otra cosa diferente porque imagínate si seguimos viviendo así y con más presión, más móvil, más cosas rápidas donde llegaremos, ¿sabes? ¿sabes? Coates White ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!